Esta noche voy pa' allá, serenata le daré Esta noche voy pa' allá, serenata le daré Me asomaré a la ventana y cantando le diré Me asomaré a la ventana ¡Ah, estamos aquí! Abre la ventana, niña ven, abre tu ventana Llegó tu papi, el hombre que te ama Llegó Zabala, el hombre que te ama, mi Dios Antes de que el gallo cante el zame, la llevo yo Antes de que el gallo cante el zame, la llevo yo Esta noche va a llover en nuestra habitación Esta noche va a llover en nuestra habitación Gotitas de amor caerán De nuestros cuerpos sobre la cama Y solo el viento podrá escuchar La melancolía de nuestro suspirar La melancolía de nuestro suspirar La melancolía de nuestro espirar Merancolía de nuestro trazado Todo está de la tierra, todo va bien, ahora estoy muy contento de ser con mi amigo Modorco y de la mañana para ir a Machata con toda la gente. Serenata le daré, esta noche voy pa' allá, serenata le daré, me asomaré a la ventana y cantando le diré, me asomaré a la ventana y cantando le diré, niña ven, abre la ventana, niña ven, abre tu ventana, llegó tu papi, el hombre que te ama.